Ahora vamos a estrenar este juego contigo que se llama ¿Qué prefieres? ¿Qué prefiero? ¿Qué prefieres? Y tenemos este cuenco para la gente que nos está escuchando. ¡Oh, Barak! ¡Barak, where are you? ¡Barak! Tenemos este cuenco con unos papelitos que no puedes ver y lo vas a abrir y dirás ¿Qué prefieres? Te van a salir dos frases y tienes que elegir una de ellas, ¿vale? Es un juego... ¡Qué parida! ¡Es una parida! ¡Es una parida! ¡Es que nosotros somos así! ¡Bienvenida a nuestro cómodo! ¡Bienvenida a nuestro cómodo! ¿Qué? ¿Te quieres que te lo lean? Es que yo sé que me entiendes a la mitad. ¿Qué dices? Traigo yo unas gafas que se acaban de poner. ¿Qué prefieres? ¿Que te encarcelen por algo que no has hecho o que encarcelen a tu mejor amigo por algo que has hecho tú? Mira, dos cositas. ¡Bua! ¡Dos cositas! ¡Dos cositas! ¿Que me encarcelen por algo que no he hecho? Imposible. Porque tú eres perfecta que lo has dicho antes. No, es que soy buena gente. Ah. Entonces, que encarcelen a mi mejor amigo por algo que he hecho yo. Si es que yo no tengo amigos. ¿Cómo no vas a tener amigos? Pues no. Porque me han jodido tanto. Claro que tendrás amigos. No, no los tengo. Puedo jurar que no los tengo. Me han jodido tanto. Me han robado tanto. Me han engañado tanto. Hasta que decidí no tener amigos. Tengo conocidos como todos ustedes y gente a la que adoro. Pero amigos. Amigos de decir. Amigos, lo que se dice amigos, solamente he tenido a mi mamá, a mi mamá y la sigo teniendo. Porque seguimos teniendo un contacto maravilloso. Quien que es el que diga que yo estoy sola. Es mentira. Se equivoca. Mamica, que estamos juntas. Qué bonito. Pero quiero saber, los del comité serán tus amigos. No. Son en su momento. Una más. ¿Un qué prefieres más? ¿Un qué prefieres más? Estas preguntas son chorradas. Estas son chorradas, pero bueno. Bueno, a ver. ¿Un qué prefieres más? Es que yo no quiero que acabe este programa, por favor. No quiero que acabe este programa. Venga, nuestro último. ¿Qué prefieres? ¿Y? ¿Qué prefieres? ¿Vivir para el resto de mi vida en una isla desierta con Belén Esteban o con Yurena? Mira, la madre que me parió. Pero qué mala gente sois. No, no, no. ¿Esto me deseáis a mí? ¿Quién ha sido la producción que he visto? No podemos dar nombres a la mis, no queremos que haya consecuencias. No hace falta, yo me preocuparé que se... No hay que ser vengativa, porque antes hemos dicho que el alma tiene que ser pura y no sé cuántos. ¿Qué prefieres? Mira, esta... ¿Has hecho tu vida en una isla desierta con Belén Esteban o con Yurena? Diez. Mira, yo a estas dos personas las respeto, pero no... Ah, pero las conoces. A ver. ¿Y ella conoce a todo el mundo, Chuso? Yo qué sé. En esta dimensión y en otras. No, lo que quiero decir es que estas dos personas, yo las respeto, pero yo juego en otra liga. Claro. Si me quiero ir a una isla desierta, pues no, no. Yo lo que quiero es irme con mi mamá. Bueno, qué monada. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Nos ha encantado. A la Miss. Es que ya se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo a la Miss. Pero nos ha encantado tenerte a la Miss. De verdad, ha sido un verdadero placer. Estás equivocada, querida. Ah, sí. Sí. Para variar. Sí, para variar. Porque es que... Una tras otra. Una última perla. Una última bomba, una última perla que nos tenemos que marchar. Sí. Bueno, pues nos vamos. No, no, no. Suéltanos algo para dejar al espectador goloso. Has dicho... Has dicho que os ha gustado tenerme aquí. Sí, sí. Y yo os voy... Ya se está... Estás rompiendo la silla, ya. Tenemos... A lo mejor ha sido un ente. Al ente este le voy a dar yo con la vara. Quiero deciros... Que... Os habéis equivocado. Ustedes no me habéis tenido a mí. ¿Cómo? Soy yo la que os he tenido a vosotros. Yo ahora me puedo morir. Y hasta la próxima vez que estemos juntos. Sí. Hacerme el favor de ser felices y ser buenos. Un aplauso. Oye, hay que dar un aplauso. También hay gran, que es quien nos va a traer a Aramis el resto de programas, por favor. Y no rompan más silla, el favor. Y no rompan más silla. Un aplauso. Oye, muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo por escucharnos, por vernos en YouTube. Seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, social media. Poco se habla el podcast y todas las redes sociales. No hagáis caso de estos dos, que son dos perturbados. Pero bueno. Me parece un eslogan maravilloso. Son dos perturbados. Buena gente, sí. Simpáticos también. Murciánicos también. Pero dos perturbados. Y una cosa muy importante. Ponernos en el post que vamos a... En el post, perdón. Que vamos a subir ahora mismo a Instagram. Sí. Si queréis que Aramis, usted vuelva con nosotros en los siguientes capítulos. Os dirán que no. No, Ana, para decir... Os dirán que no. Aramis está acostumbrado a un público que se ha quedado ya en lo antiguo. Nuestro público es joven, con ganas de vivir y con ganas de conocer a gente nueva. Así que esperemos que digan que sí. Te prometo, Aramissterios nunca oídos. Vamos allá. Aramis, cariño, muchísimas gracias. Y gracias Kombucha que no llega a estar y yo me ahogo con todas las noticias que hemos recibido. A ver si eres capaz de digerirlas. Y todo el mundo, ahorra el dinerito, dinerito. ¿Qué es esto? Es Kombucha, es la bebida del momento. Claro. Uy, que estoy atrasada. Yo me quedé en la Coca-Cola cero. Pero no veías el futuro ahora, me lías. ¿Y qué, hija? Yo voy a desperdiciar mis facultades en ver el... ¿Tendremos una y la prueba es que está muy rico? Está dulce. Sí. Soy diabética. ¡Boo! Pues hasta aquí el programa. ¡Un aplauso para David!